Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox Y ya sabes que si te gusta Solo tienes que pinchar el botón de like Estamos en un jueguito que acabo de ver Y la verdad no he podido resistirme Para entrar a probarlo Porque ya hemos probado Bastantes de este estilo Este en concreto se llama The YouTuber Experience Y claro, si hemos probado De trabajadores de gasolinera De cines y de no sé cuantas cosas Yo obviamente el de YouTuber Tenía que probarlo Porque no dejo de pensar en algo Y es que esto que ocurra aquí En realidad me puede pasar a mí ¿Quién te dice que no? Entonces pues bueno, vamos Estoy en lo que supongo que es mi habitación Bueno, tengo placa Ay Voy a decir, tengo el botón de plata Y tengo el de oro Pero me ha asustado de repente No puedo esperar para hacer un nuevo vídeo de YouTube Hoy, me dice Vale, lo entiendo Yo tampoco puedo esperar para hacerlo Pero probablemente debería limpiar este desastre primero Y si estaría feo O toda la basura Pero espérate, ¿y ahora dónde estoy? ¿Por qué de repente? No entiendo ¿Por qué estaba en mi habitación? Y sin moverme De repente estoy en el salón De la casa Es un poco raro Bueno, la historia Mientras limpiamos Os voy contando de este juego Es que he recibido Un ordenador gamer Y entonces He dicho ¿Por qué no? Vamos a ponernos a subir vídeos Y empiezo a crear contenido Para YouTube Alguien Empieza a acosarme De repente Veamos ¿Qué ocurre con todo esto? Me da un poco de miedo La verdad No me gustaría pensar Claro Es que este Tiene un punto extra Este juego ¿No? Porque yo que sé En el de la gasolinera En el del cine En el de bla 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 Nunca me he sentido Como representada Porque no he trabajado En una gasolinera Ni en un cine Ni nada de esto Pero el de YouTuber Sí Entonces es como A ver Espero que no me pase nunca Y claro Tengo esa cosita De dentro De decir Qué miedo Lo que pasa Que bueno Nada que ver Con que yo tenga Una especie de basoca En mi cama Os lo digo Por si acaso Simplemente Bueno He limpiado Toda la basura Aparentemente Creo que No me queda más Así que A esperar Nuevas indicaciones Que me dicen Por aquí Ahora que se está limpio Puedo grabar Un vídeo Para mi canal De YouTube Vale Comienza a grabar Tengo un poco de miedo Bueno Vamos a investigar La habitación Un momentito Para ver Qué es lo que tengo Más que nada Más infante Y Vale No sé Da un poco de miedo Vamos a comenzar A grabar Mira Tengo Roblox Puesto Y el programa De edición No está súper bien Esto Qué juego Ahí está Murder Mystery Estoy viendo Esta vez Wars También lo reconozco Qué gracia Y luego Parece que es el Premier A la derecha No sé si sea otro Programa de grabación Pero bueno Venga Ahora comenzamos a editar Me parece estupendo Y las luces Gaming Y todo Ah Yo me puedo mover De esto Mientras estoy Editando Grabando Y todo Curioso Cuanto menos Me faltan los cascos Aquí está Bueno Y la alfombrilla Que no sé si sea Como que tan Necesaria Pero Comienza a cargar Y me faltaría Luego la miniatura En realidad O sea Hay que editarlo Y renderizarlo Hay que subirlo Bueno Hay que grabarlo Que es lo primero Que he hecho Luego editarlo Y renderizarlo Luego subirlo Que es lo que estoy Haciendo ahora Y luego me quedaría Hacer la miniatura O sea Esto no es una cosa Súper sencillita Que se hace en dos minutos Porque hay gente Que sí lo cree Pero no es así Igual Bueno Espero que este vídeo Funcione bien Digo Y sí Acabo de grabar Un pedazo de vídeo Espectacular Parece Que ya está Teniendo algunas visitas Genial Y que rápido Si yo acabo de empezar A subir vídeos ¿Cuántos seguidores tengo? Quisiera saber en este juego Acaba de sonar algo extraño Y no me ha gustado nada Como si alguien estuviera Acabando en mi basura No O sea Si yo escucho Que alguien está acabando En la basura ¿Por qué iba a mirar eso? Pero espérate ¿Basura de dónde? No, tengo que salir A ver Vamos a mirar primero Por aquí Ahí no hay nadie Por lo menos Desde ahí No parece que haya nadie ¿Está en la puerta de salida? Ay Y todos estos paquetes No, por aquí no Por el otro lado Tremenda casa También te digo Me gustaría tenerla Aunque Si pasan estas cosas La verdad es que no Y claro Alguien empieza Como a investigarme A acosar ¡Ay! No me lo esperaba ¡Qué miedo! No No me ha gustado Estar viendo cosas Debería haber Sí, sí Escucha Deja la basura quieta Vamos a grabar otra vez Vamos a contar en el vídeo Que he tenido alucinaciones Me estoy volviendo loca Que he visto cosas extrañas Y que no me ha gustado nada Que lo he pasado súper mal Eso es lo que haría yo ¿No? Yo muchas veces Cuando tengo así Una experiencia media extraña No quiero decir paranormal Ni nada de esto Pero cuando me ocurre algo Lo suelo contar así En plan de experiencia En los vídeos Mientras voy haciendo cosas Si es que tiene a lo mejor algo Que por ejemplo Ahora puedo contar Esto lo conté en Twitch En directo Que si no sabéis Que hago directo en Twitch Hago tres directos a la semana Marte, jueves y sábado Y tenéis el link en Twitch En la descripción Por si queréis venir a saludarnos Cualquiera de esos días A partir de las 7 horas españolas ¿Vale? Una hora antes Del primer vídeo del día Para que calculeis Y si no podéis buscar también En YouTube No, en Google La diferencia horaria Entre vuestro país y España Y ya sabéis A qué hora empiezo directito Pero solo hemos estado Más o menos Cuatro horillas Una cosa así Tres y media A lo mejor Depende del día Entonces Si no cuadráis esa hora Podéis ir igualmente Y que a lo mejor Me pilláis en directo ¿Vale? O sea, no hay problema Y hay una cosa Que me sucedió Hace un par de días Hace tres, cuatro días Que lo conté en Twitch Pero no aquí en YouTube Vale, esperad Estaba esperando A ver qué me mandaban a hacer ahora Y es que Casi muero O sea, tuve una experiencia Al borde de la muerte Hace cuatro días Que podéis decir Que exagerada Crystal Bueno, yo lo sentí así Y es que estaba paseando a Carpón Y estaba por salirme ya Del parquecito Donde lo saco Y de repente Noté un golpe En la cabeza Súper fuerte Vale Tico ¿Por qué no se está limpiando? Y no sé Me desestabilicé un poco Me asusté un montón Porque claro Yo de repente Recibí un golpe En la cabeza Estando paseando Por la calle Y entre el golpe El sonido Y todo lo que sucedió Tan rápido Por un momento Pensé que alguien Me había estallado Una botella de cristal En la cabeza O sea, imaginaros Mi susto En ese momento Estaba asustada Mareada Y dolorida de la cabeza Miro a mi alrededor Y que era Que justo de una palmera De un árbol grande Que estaba justo encima mía Se habían caído Dos hojas secas Dos pedazos O sea, hojas Ramas ¿Vale? Bastante grandes He de decir Entonces fue eso Lo que me golpeó Lleva tres días Doliéndome la cabeza Una cosa espectacular Pero bueno Hemos sobrevivido A todo esto igualmente ¡Bien! Y a la primera noche Del juego También hemos sobrevivido Espectacular Y bueno Esa fue mi experiencia Al borde de la muerte Yo me asusté un montón Te lo digo Porque de repente Que se te caiga encima Unas hojas Unas ramas de palmera Es terrorífico Hace calor Dije Consigue la lata de gasolina Espérate Esto está fuera otra vez ¿Por qué? O sea A ver Si ayer Me pasó una cosa Intentando ir a la basura ¿Por qué voy a querer Volver a la parte de atrás De nuevo? No quiero decir Por lo menos Se me olvida A los cuantos días A las semanas Pero al día siguiente No me atrevo a salir No, esta máscara es horrorosa Ay, Dios mío Menos mal Que yo por lo menos Escúchale Tengo un hacha Le reviento, eh Menos mal Que yo por lo menos Menos mal Digo Aunque me encantaría Tener una casa así Espectacular No la tengo Y entonces Este tipo de cosas Tan siniestras Pues no me pasan Que bueno Pueden pasar otra También me pasó Una cosa Una vez O sea De repente Ay no Siempre se me olvida Colocarme el objeto En la mano De repente un día Súper tarde Tipo A las 10 de la noche Me tocan la puerta De mi casa Vale Yo me voy a ir Para adentro Mientras Porque no No confío La verdad De lo que pueda pasar Tengo armas Por todos lados O sea Yo podría matar A la persona Que venga a acosarme Te digo Estoy esperando A ver si me mandan A hacer otra cosa Para poder contar Esta historia También Que es bastante Siniestra E interesante No Se me ha roto El ordenador Nuevo Me da algo Me da algo Esta noche Ha sido un desastre No Como es eso posible Lo puedo arreglar Consigue la Que llave Tengo que conseguir No se Pero porque Todo está Al otro lado En fin Que un día De repente Por la noche Sobre las 9 y media 10 de la noche De repente Alguien toca La puerta de mi casa Y voy Yo toda tranquilita Y voy a mirar Por el Por la mirilla De esta Y era una señora Yo no conocía de nada Y dale a tocar Dale a tocar Dale a tocar En mi puerta Dale al timbre Y dale a la puerta Y así estuvo Pues no se cuanto rato La verdad Yo claro No la conocía Y era muy de noche Entonces digo Yo no le voy a abrir la puerta A nadie en mi casa A esta hora Vale Pues al cabo De un buen rato Y digo un buen rato Unos largos 15 minutos Se va Pero bueno Pues ya está Al cabo Más minutos Vuelve Y a tocar Y yo ahí mirando Todo el rato A través de la puerta A ver que demonios Estaba pasando Y la señora Tocaba Se sentaba en las escaleras Se volvió a levantar Volvió a tocar Hacía una cosa Muy rara O sea Yo estaba mirando Y hacía una cosa Muy rara Como acariciaba La mirilla De mi puerta Y volvió Estuvo así Hasta las 10 y media De la noche Por lo menos Yo no Eso sí que fue Una experiencia extraña Como esta De este vídeo Así un plan de acoso Que no es que digo Que esta señora De repente me conocía Si me estuviese acosando A mí O sea Probablemente se hubiese Equivocado de casa O estaba buscando No sé Pero se la pegó En la puerta De mi casa Entre Sentándose en la escalera Levantándose Tocando en mi puerta Yendo al ascensor Volviendo otra vez Sentándose en la escalera Tocando, acariciando la puerta No sé Una cosa muy rara La verdad Si es que lo que no me pasa A mí Yo ya no entiendo nada Me gustaría Si alguien Ha vivido situaciones Similares Que me las cuente En En los comentarios De este vídeo Cosa Cosa rara Tipo como lo de la palmera O como lo de esta señora Que me tocó la puerta Súper tarde No sé Porque La verdad Que Dan cosita ¿No? Estas historias Mis vídeos Están obteniendo Miles de visitas Inmediatamente Ah, no Pues soy buenísima Si es que solo Espero que mi fama No traiga A ningún acosador Ay, lo acabo de pensar Y acaba de suceder Vale, primera llamada Veamos quién es Y qué me dice No, me acaba de dejar Un regalo afuera Disfruta No, no voy a disfrutar nada Bueno, por lo menos ¿Qué dice? Eso fueron probablemente Algunos Pero todavía debería Investigar Aunque Aunque a un regalo Nunca se le dice que no Y vas a ir de metiche ¿Verdad? A mí ¡Ay! ¡No! Mira detrás de ti Te estoy mirando Soy un enorme Ventilador ¿Qué? Necesito limpiar esto Inmediatamente ¿Cómo? Escúchame ¿Cómo he visto yo esto Estando desde dentro? Es un poco raro eso, ¿no? Ay, no es horrible Pero lo que está diciendo Es que por lo menos No ha sonado la voz siniestra Solo me ha escrito Lo que me estaba diciendo El señor o la señora A ver Jope Todo el rato Por el mismo lado De la casa Ah, que por aquí puedo ir Esto no lo sabía, ¿eh? Te estoy mirando Y pues no mires tanto Por favor No hay tanto que mirar En realidad Créeme Ay Nunca me iré Ah, no Pues sí que La tiene clara Cuidado ¿Qué dice? Te Te encontré Jope, es que con el triángulo En medio No me deja leer bien La palabra No sabía lo que ponía Me encontró gente Ay, no Esto es terrible Vale Y esto es lo que Lo de Soy un enorme ventilador La verdad es que No lo terminé de comprender Pero bueno El resto de mensajes Sí que te dejan Un poquito Flipando, ¿no? Vamos a casa Vamos a casa Véntete en casa Corre Aquí estoy a salvo Pero echa la llave Y todo Por lo que pueda pasar Debería hacerle algo De comida Y luego irme a la... Y sí Venga, vamos a cocinar Algo rico Menos mal Que por lo menos No pido delivery Ni nada de esto, ¿no? Que es lo que Suele pasar Tengo que salir A por la comida O así Y ahí es cuando Se me lía por completo No, espérate Que todavía se me rompe El horno Y tengo que pedir No voy a hablar Demasiado alto Por lo que pueda pasar Ay Ay Este juego ¿Por qué tiene que Hacer eso De esa forma? Pensaba que me... Me acaban de romper La ventana de casa No Ay ¿A qué me he comido El plátano? Qué susto Yo ya no puedo Amar con la vida Me acabo de asustar Por el plátano Lo prometo Me han tirado Una roca Que me han roto Los cristales Y claro Yo digo Bueno La mejor idea Del mundo Poner aquí Unos paneles De madera En fin Ay qué mal No, no Mira Es que me he llevado Sustos Bastante grandes En un corto periodo De tiempo Es decir Me acabo de asustar Un montón Por el pum Aquí yo esperando A que saliese la comida Para comer Y luego irme a la cama Que no me ha dado Ni tiempo Para hacer eso Sino que de repente Ya he hecho pum Como que ha acabado El día Y no me lo esperaba Y luego de repente He pisado el plátano Que se yo ¿Sabes lo que ha sucedido aquí? Madre mía Esta casa no puede tener Más ventanas La mía no creo que tenga tantas Ocho ventanas tiene ¿Cuántas ventanas tiene mi casa? Una Dos Tres Cuatro Y luego La del salón Que es un ventanal O sea Tiene tantas ventanas Mi casa Ah bueno En el baño Hay una mini También te digo Claro No estaba contando La del baño Que es una chiquitita Entonces Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y el ventanal Del salón Quizás La gente Pensando que Estás Tonta No sabes cuántas ventanas Hay en tu casa Y no la verdad Eh Hacer saber a la gente Lo que está pasando Vamos Lo que yo dije Tienes que contar la historia Tienes que decir Lo que pasa Es que esa persona Que me está acosando También va a ver el vídeo Y no se va a decir Ja 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 Estoy cumpliendo mi cometido La estoy asustando Entonces yo por eso Quizás no lo haría No lo sé Denuncia a la policía Es lo que tienes que hacer Bueno Ya está Ya lo he grabado Ya está hecho Ahora vamos a editarlo Ay de verdad Te digo Ojalá se grabase Y editase en los vídeos Y se subiesen tan rápido Y limpia Todo 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 Ojalá como fuesen los juegos La verdad Y mira que placas más bonitas A esta nunca llegaré Pero a esta si he llegado Ay mira Y pone cristal Esta es como la mía Que tengo aquí tras justo Es que exactamente igual Porque encima Ahora hay una placa Nueva Cada X años Youtube como que Se renueva Y hace las placas diferentes Pero esta es la antigua Esta es como la que yo tengo La verdad Debería hacerme un nuevo canal Y intentar ganar la nueva también Porque me parece muy bonita Al principio como que no me gustó Pero luego Le cogí cariño Aunque no la he tenido Pero Bueno ya está Vídeo subido A ver que pasa ahora Vale Eso que ha sido No Bueno Sótano Como se ya Como se va el sótano No Ay si por detrás No te creo Ay se me acaba No se me acaba De poner la piel De pollo O la piel De gallina O como le diga Buah Es que no sé Si se ve Pero tengo Todos los pelos de punta Ay es horrible Ah pensaba que tenía que abrir No me gusta mi sótano O sea Como tengo un sótano Tan grande Es el sótano más grande Que he visto en mi vida Que pasillo es este Ah no no Si era Era aquí Arreglar el interruptor Del sótano Pero donde está el interruptor Está aquí arriba O sea No entiendo No Eh y esta ventana Ah si le puse tablones No sé O sea Aquí me pone Que entre Pero y el interruptor Donde está Ay no Yo te juro Que a mi me da algo No me gusta esto Ya estamos Creo que en la tercera noche O sea Es el final de juego Estos juegos tienen Tres noches Normalmente Así que Ahora es cuando viene El problema ¿Qué es eso? No 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 Corre 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 No puedo ir más rápido Bueno lo tranquilo De este juego Es que si te está haciendo correr Sabes que tienes Un bicho detrás Pero en realidad Como no hay música de tensión No lo pasas tan mal Si hubiese habido Una música Chunga Hubiese estado Corre o escóndete Vale pues ya está No te olvides De darle me gusta Si si Depende de lo que pase Espera que el juego Termine para revelar Tu final Me he escondido Del acosador Podría haberlo matado Debería de haberlo matado Con el hacha Que tenía en el cobertizo Tiene el final De ocultador experto Sobreviviste Del acosador No te encontró Bajo la cama Bien Pero luego Hay que ir Se llame a la policía O algo Bueno eso No lo tendremos Que inventar Nosotros Supongo Pero de momento Conseguimos sobrevivir Así que Futuros acosadores Sobrevivir Así que nada Lo vamos a dejar Por aquí Ya sabéis Que tenéis Las cositas importantes En la descripción Y si te ha gustado El vídeo Líqueme Y déjame un comentario Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!